Ciudad de Buenos Aires Mina, estoy escribiéndote y me es difícil explicar Porque un amor no se escribe Pensé siempre en olvidarte Pero siempre en primavera Me acuerdo de lo que tú eras Y me pongo un poco loco Qué rara fue la expresión O qué sorpresa tal vez La de la primera vez Cuando tus labios besé Reímos juntos los dos Oh tan bella coincidencia De ese sueño tan hermoso Que no he podido olvidar Recuerda de aquella vez Cuando corrimos los dos Jugando como dos niños Sin importarnos el destino Porque solo todo era amor Bailamos juntos los dos Tu magnética pasión Tu magnética pasión Tu frenesía arrebatante Éramos como dos gigantes que volamos por el cielo Aquí te quiero explicar Aquí te quiero explicar Con letras y no con besos Porque aún no con besos Porque aún me siento preso Del amor que tú me has dado Del amor que tú me has dado Te amo 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 Te amo